Bienvenidos a la sección de entretenimiento, un espacio para el arte, la cultura y los artistas. En Centro Abastos trabaja un joven que sueña con llenar estadios con personas que canten su música. Se trata de René Ramírez, conocido en el mundo artístico como R-Flow, nacido en el departamento del Magdalena, pero santandereano por adopción. Su pasión por la música inició en el 2010, pero fue hasta el 2017 cuando grabó su primer sencillo que se tituló Rompe el Piso. En la actualidad labora en las madrugadas en la central de Abastos. Sin embargo, no es impedimento para escribir nuevos temas como el de su canción Cambio. Hay gente que es la que hay, le habla R-Flow y los invito a escuchar mi más reciente sencillo Cambio, dice así. Cambio de corazón Escritas tengo bastante, la verdad, gracias a Dios, me siento con ese don de escribir. Sé que son letras buenas, también puedo decir que tengo letras que no son tan buenas. Hay como quien dice, por pasar el tiempo. Pero producidas ya que están en plataformas, en YouTube, en redes sociales, por ahí. Tengo tres, obviamente, que la lancé en el 2017 la primera, en el 2021 lancé la segunda, que la grabé en el barrio, tiene video oficial, y la tercera que es la que estoy promocionando. Se llama Cambio, se titula Cambio, un reggaetoncito suave, chévere, buena letra, y pues bueno, su flowcito ahí suave, pero chévere para escuchar. Cambio de corazón, pero no me olvido, ella cambió de gato, pero a mí volvió, subí par de fotos, me tiro al día y mi feo estalqueó, cambié de corazón, pero no me olvido. David Jacome es un saxofonista santandereano que conquista Europa con su talento. Su terquedad por aprender a tocar ese instrumento musical obligó a su padre a invertir tiempo en su hijo para enseñarle de este arte, y hasta el momento ha sido de las mejores experiencias en su vida. Vive en Barcelona desde hace 18 años, y el mes pasado su trabajo, dedicación y amor lo llevaron a ser nominado en los premios de la música independiente de España con su canción Negroni. Con gran satisfacción y alegría le contaron noticias que ya se encuentra en la fase semifinal, donde espera dejar en alto a Bucaramanga y por supuesto el París. Otra de las cosas que para mí ahora mismo son muy importantes, pues son los dos discos que he conseguido grabar aquí en el extranjero, que la gente que haya vivido fuera del país sabe lo difícil que es conseguir cosas como extranjero, como inmigrante. Entonces para mí conseguir grabar estos dos discos más lejos, Inmersión, bajo mi nombre, como composiciones mías, arreglos míos, producción mía, con músicos de muchísimos países grabando, que grabaron aquí. Y ahora me encuentro semifinalista gracias al apoyo de todas las personas que votaron por mí. Quiero agradecerles a todas las personas de Bucaramanga, de Colombia, en general, que me apoyaron. Y ahora les puedo decir que estoy semifinalista con este tema Negroni, que lo pueden escuchar en todas las plataformas y pueden ver el videoclip. Culminó la edición 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Durante seis días recibió estudiantes, integrantes de la industria audiovisual de Iberoamérica, prensa, patrocinadores y más de 45 mil personas que disfrutaron del evento cinematográfico más importante del país. La clausura tuvo lugar en el Teatro Adolfo Mejía y contó con la proyección de una selección de cortometrajes colombianos, dentro de los cuales estuvieron Colorido de Estefanía Piñérez, Entre las sombras arden mundos de Ismael García, Gualiz dirigido por Rosa Patricia Perea, haciendo del Cine Nacional uno de los principales protagonistas, con un inicio y un cierre de festival con historias contadas por cineastas colombianos. Se destacó también que durante el festival se generaron 250 empleos directos e indirectos y se desarrollaron 15 eventos sociales entre homenajes, celebraciones y encuentros de la industria, con un total de 3.160 acreditados. ¡Gracias, Fixi! ¡Gracias, Fixi! Y en la programación de nuestro canal de la Televisión Regional del Oriente llegaron las parias. Último estreno de marzo por la pantalla del Canal TRO. La atractiva miniserie audiovisual fue nominada a los premios India Catalina 2023 en la categoría de Mejor Producción Juvenil. Cuenta en seis capítulos de 24 minutos la vida de aquellas personas excluidas de las ventajas, de que gozan las demás e incluso de su trato por ser consideradas inferiores. Esta producción se emitirá los días sábado y domingo a las 10 de la noche. Mención comercial. Ven y visita nuestra tienda Farmatodo Carrera 27 y llévate lo mejor en productos de salud, belleza, dermocosmética, bebé, cuidado personal y alimentación saludable. Farmatodo, una experiencia para ti. Gracias por acompañarnos en la sección de entretenimiento. Nos vemos el jueves con más arte, cultura y artistas. ¡Gracias!